Ahorita voy, espérenme, ustedes no, ustedes no, ah, mientras saquen la Biblia, si traen Biblia, si traen Biblia, o son, a ver, saquenla, no trajo Biblia, ah, y es como cuando uno va a la playa sin bikini, vamos a la playa y el bikini, ay, yo así como Dios me trajo al mundo, ave María Purísima. Sí, yo entiendo que a lo mejor igual los que no traen Biblia, es porque casi no vienen a retiros, o casi no van a retiros, son primerizos, entonces, pero ustedes sepan pues que ya para cuando, cuando los vuelvan a invitar, ya ustedes tienen que traer su Biblia, aunque no se las digan, digo, pues somos cristianos, seguidores de Cristo y nosotros tenemos que igual ir acomodando lo que es nuestros pensamientos y nuestra fe con relación a la palabra de Dios. Vamos a buscar el Salmo número uno, Salmo número uno, les voy a dar media hora para que lo busquen, porque veo que acá lo andan buscando en el Génesis, Salmo número uno, si ven que alguien anda perdido, como los hijos de la Llorona, échenle la mano, porque, sí, Salmo número uno, lo vamos a hacer así, de forma que podamos conectarnos con Dios, es un Salmo que yo casi, no hay tema que no inicie con ese Salmo, aunque ya por el tema de mañana, a lo mejor ya utilizo otro Salmo, dependiendo quién vea, si veo que son nuevos, aunque ya están medios viejos, verdad, pero si son nuevos, entonces agarro nuevamente ese Salmo uno, si veo que son los mismos, digo, no, pues estos ya, para qué, vamos a agarrar otro Salmo. Pónganse de pie, chamacos, vamos a, aunque ya no están tan chamacos, es más para, ahí donde las prótesis les den chance. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ustedes lo van siguiendo con la vista y el corazón y el oído para los que no traigan, yo lo voy rezando en voz alta. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre en este día. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestros sentimientos para que lo que pensemos, hablemos o sintamos esté siempre relacionado, coordinado con tu santa voluntad. Haz que cada uno de nosotros nos adentremos más a ese sendero de la santidad para poder ayudarnos y ayudar a quienes nos acompañan en la vida. Virgen Santísima, intercede por nosotros como lo hiciste por aquellos novios en las bodas de Cana, así como intercediste por Juan, el apóstol y evangelista, para que también pudiera estar a los pies de su Señor en su último momento en la cruz. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento ahora sí, entonces, no sé cuántos de ustedes vengan de buena gana o cuántos vengan aquí, verdad, ya de, pues ya, ni modo, pero pues ya están aquí, pues ya, ya que le hacen, ya nomás aflójense, pues dejen que Dios vaya trabajando poco a poco. Pues, pues, con su cara apretada no van a solucionar nada, eh. Digo, cuando uno va a un lugar y uno va de mala gana, indispuesto, hasta más largo el tiempo se hace. ¿A poco no cuando vamos a trabajar, estamos trabajando, estamos de mala gana, y ay, voy a creer, han pasado apenas dos minutos y ya es como una hora, ¿no? Ay, voy a creer, apenas ha pasado una hora y ya es como diez horas aquí. Entonces, a uno no le ayuda ir de mala gana o indispuesto a los lugares. Entonces, si ya estás aquí, ya, aflójate, aflójate. Cuando vas a la inyección, allá, a las pompis, los que tienen, ¿verdad? Entonces, hay unos que Dios nos mandó así, nada, sin nada, hijo, para que no seas causa de tentación, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué es lo que nos dice la persona que pone las inyecciones flojito y cooperando? Porque, si de por sí le va a doler, porque es puro hueso, ahora, si se aprieta, y hay gente que trae, no las nachas apretadas, ¿verdad? Pero, el hocico. No, entonces, flojitos y cooperando para que Dios haga su obra el día de hoy. Si usted tiene por ahí a alguien que viene así, en ese sentido, usted póngase a orar a Dios para que el día de hoy afloje el corazón y Dios pueda meter una semillita de santidad, una semillita de buena intención, de buen deseo, y esa persona comience su camino. Muchos de nosotros hemos comenzado así, y a lo mejor algunos de ustedes también están por ese mismo lado, que fuimos, quizá porque nos llevaron o porque no había de otra, pero fuimos y no queríamos, nos resistíamos. Y al final, miren, yo me acuerdo, yo iba, hacía eventos y todo, y de repente empezaban las dinámicas, ¿no? Yo estaba joven, guapo, cabello y todo, ¿no? Pero no me gustaba participar en las dinámicas, ¿no? Ya se levantan y acá, todo el rollo, y yo no, yo así, sentado, así, y jeta torcida, ¿no? Así, apretado, y ya el que andaba acá, ya decía, a ver, levántense. Y yo, yo no me levanto, a mí no me mandan, va, pues sí. Y yo ahí nada más, hasta que, pues ya, pues aflojé. Aflojé, y miren, ya ando todo flojo, ya ando aflojado para el Señor, nomás, nomás para el Señor. Entonces, pues hay que ir trabajando en estas cuestiones, y si ya están aquí, pues ya. Bueno, pues para los que no me, ya me presentaron, si dijeron quién era mi nombre y todo ese rollo, Leonardo DiCaprio. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Este, mi nombre es Modesto, aunque no soy. Todavía me puedan, ya eran puestos, no sé, amarguetas, o no sé, algo así, ¿verdad? Pero mi nombre es así, Modesto, apellido Lule, soy originario de Guanajuato, y también hay coyotes allá. Soy originario de Guanajuato, a los 15 años me trajeron a Gringolandia, y pues a los 8 meses de traerme mis papás, me dijeron, ahí te quedas con las gringas, a ver cómo le haces. Yo con 16 años trabajé por acá, del, no, no les digo de qué año, si no van a empezar a hacer cuentas. Trabajé del año 91 al 98 en la costura, trabajaba en California, y ya más o menos como en el 96, 95, empecé a escuchar por ahí un programa de radio católico, y empecé yo a trabajar en la costura, y escuchando, y ya de repente fui a misa, y ya de repente fui a un congreso, y ya de repente me metí a la parroquia, ser lector, después monaguillo, después del coro, y después que no había quien celebrara, dije, ahí voy, y aquí ando, aquí ando, bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí de lo que Dios ha hecho conmigo, y que quiero que siga haciendo. Me han pedido que comparta un tema, que es lo que yo trato de hacer con ustedes, fraternidad. El tema se llama, la Eucaristía, fraternidad realizada, Eucaristía, fraternidad realizada. Ser familia, fraternidad, fraternos, fratelo, hermano, y eso es lo que nos hace falta. Y hoy vamos a tratar de irlo desglosando, en la medida que nos demos a entender, y es donde pido al Espíritu Santo, y ustedes también pídanle al Espíritu Santo para que me ilumine, y yo pueda darme a entender algunas ideas, poquitas, algunas poquitas ideas que traigo por aquí, plasmadas, que quiero compartir con ustedes. Entonces, este, son poquitas ideas, entonces vamos a ver si. Pídanle al Espíritu Santo que me dé chance, y también pídanle a ustedes que me entiendan, porque a lo mejor yo estoy hable y hable, yo sí me entiendo, pero ustedes nomás, se quedan dormidos y me van a decir a todos, sí, Padre, sí, Padre. Bueno, para los que traen Biblia, vámonos ahora sí con el texto bíblico, un texto fraterno que está ahí, como el Señor Jesús llega a la vida de una persona y la hace fraterna. Vamos a buscar Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Cuando nosotros ya estamos en la fraternidad, nos llamamos a veces carnales, aunque no tengamos vínculo sanguíneo, hermanos, y eso pues es bueno. Ya ustedes a lo mejor tienen algún vínculo familiar, dígase en el caso de sus hijos, cuando los dan, cuando más bien le ofrecen a alguien que les acompañe para la formación, que es el compadre o la comadre, también forma parte de la familia. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Es un pasaje muy conocido de un recaudador de impuestos. Su nombre es Saqueo. Si también trajeron con qué apuntar, apúntenle, porque luego uno tiene memoria de teflón, no se nos pega nada. Pero entonces, si traen algo, apúntenle por lo menos el texto bíblico, alguna idea, por ejemplo, una idea corta, concreta y contundente, que ya no sea mula. Suscríbase allí, haga una plana completa y eso va a ver que le va a funcionar muy bien. Encontramos un pecador, como tú y como yo, estamos ahí en este camino. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 19, versículo 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Saqueo, para los que tienen ya conocimiento y para los que no, como quieran, lo vamos a mencionar. Los cobradores de impuestos eran mal vistos. O sea, eran personas como que no, porque se consideraba que los cobradores de impuestos robaban. Entonces, era una persona detestable ver a un cobrador de impuestos, era hacerle mala cara porque no era honrada, no era... Y muchos de ellos dicen robaban y tenían su mala fama. ¿Cómo podría ser que a veces allá en México, a veces se tiene esa mala fama de algunos policías que dicen que son tranzas o políticos? También se puede tener la mala fama, ¿no? Y así de cualquier otra situación. Los cobradores de impuestos, un hombre pecador con un montón de roñas. Y está este hombre ahí. Llega Jesús a este lugar, comienza a atravesar la ciudad. El Señor quiere atravesar nuestros corazones. Nos está buscando. Así como atravesó esta ciudad, está el Señor siempre buscándonos. Y quiere atravesar esa barrera que muchas veces ponemos tú y yo. Que no nos permite ser amigos de Dios, ni tampoco hermanos de los que conviven con nosotros. Y cierto es que a veces en la misma familia no nos hablamos. ¿Cuántas veces no hasta se habla de esposos que están en la misma cama quizá, espaldas frías y ni siquiera unos buenos días, unas buenas noches? Y que hay casos que a veces hasta un mes o tres meses donde no se... O más, ya acá se están ventilando. Ya se descubrieron acá. O más, y no se hablan. Y ahí están los mandaderos, es decir, los hijos. Dios, dile a tu mamá, dile a tu papá. Y ahí está, cuando pues, que dice mi mamá, que dice mi papá. Y ahí están los mandaderos. Y eso, si hay hijos. Si no, ya como que pura telequinesis. Pura cuestión mental. Y ahí está, ya se entiende, ya ni nada de palabras. Y se vive en la misma casa. No hay fraternidad. Si ha faltado el respeto. Ya no hay amor, no hay detalles, no hay cariño. El Señor quiere atravesar nuestro corazón y nos está buscando. Y ojalá que este día sea el comienzo de esa relación que uno tenga con Dios. Nos está buscando para ablandarnos nuestro corazón. Para tocarnos, para sanarnos. Así como atravesó esa ciudad, buscando a alguien en específico. Y por ahí estaba, dice, versículo 2. Vivía ahí un hombre rico llamado Saqueo. Jefe de los que cobraban impuestos. Este quería conocer a Jesús. Pero no conseguía verlo porque había mucha gente. Y Saqueo era pequeño de estatura. La gente no le permitía ver a este hombre llamado Saqueo. No le permitía ver a Jesús. Y tú y yo, a veces hemos tenido en la familia gente que no nos permite ver a Dios. Porque a veces son estorbo. Te impiden. Tú te quieres acercar a Dios. ¿Para qué vas? ¿Qué tanto te has metido allá? Ya deje eso. Yo no quiero esas cosas. O gente que no te deja ver a Dios porque ni ellos lo ven. No se acercaron. No lo conocieron. Y no te lo dejan ver porque tampoco lo han visto. Gente que ha vivido dentro de las cosas del mundo, menos dentro de las cosas de Dios y a Dios menos dentro. Y así estaba. El pobre Saqueo quería ver a Dios. Y hay veces que nosotros así queremos encontrarnos con Dios. Y encontramos a alguien. El papá o la mamá. Siempre por ahí hay alguien. Yo en la vida del seminario y en la vida de misionero, pues también no les platiqué más. Desde el año 98, octubre, desde octubre 10 del 98, digo para gloria de Dios, andamos en esta vida de misioneros. Y me ha tocado escuchar casos donde hermanitos, hermanitas que quieren hacer la experiencia, papá o mamá no los deja. Por ahí una mamá, una persona, uno de los hermanos le ofrecía cosas materiales. No, hijo ya, regrésate, ya deja esas cosas de Dios, ya vente para acá, te compro un carro. Y hay otros que les ofrecen o que les dicen, el día que te vayas dejas de ser mi hijo. Por ahí hay un hermano sacerdote de comunidad que dice que su papá le decía, el día que te quedes allá, olvídate que tienes padre y que tienes familia. Situaciones de esas que son dolorosas y más cuando se está muy vinculado con la familia, pero la familia no quiere que te metas en ese tipo de cosas de Dios. Hay gente que nos impide ver a Dios y también nos pueden impedir a Dios, ver a Dios con el mal testimonio. Hay veces que uno se quiere acercar a las cosas de Dios, digo sin querer tirar pedradas, pero si llegan pues ni modo. Soy de rancho y allá nos agarramos a pedradas, entonces como que traigo ya algo por ahí agarrado, ¿no? Y en ocasiones uno se empieza a acercar a las cosas de Dios y encuentra uno el mal testimonio. El mal testimonio, dicen por ahí así, confesiones al rato. Ya que conoció al coordinador o al cargado de cualquier grupo y tú vas bien animoso y todo y de repente te echan baldes de agua fría o te detienen o hay un montón de envidias. Y ya tú dices, no hombre, pues si yo pensé que era aquí diferente, está peor que en el trabajo. Allá del trabajo hay cosas, pero aquí se ven peor y luego chismes, calumnias, no hombre, de repente hasta infidelidades. Ya de repente dicen que una señora que va ahí a la adoración del señor, pero del señor el otro con el que le estaba poniendo el cuerno al viejo. Y dice, ave María Purísima, pensé que nada más los hombres eran pecadores. No, también hay unas señoras bien coscolinillas, uy, si les platicara nomás porque es sigilo, pero uff, otro día con más calma, ¿verdad? No, esas cosas no se pueden, pero sí, hay casos feos. Bueno, pues ¿para qué queremos tapar el soco con un dedo? Pues también se ha dado casos de los sacerdotes, lamentablemente y a veces hasta obispos. Y de repente ya hay personas que no se quieren acercar porque encontraron un mal testimonio. Que la verdad no son muchos, pero hace más ruido un árbol que cae que cien que crecen. Cuando una muchos aviones, ahorita yo nos toca venir para acá en avión, ¿no? Entonces pasamos por los aeropuertos y uno ve un montón de aviones. Ni quien hable de ellos. Ah, pero que se caiga uno. Ahí sí, hasta dan el número de serie y la caja negra y hasta de lo que venían platicando, de todo. Así también de los curas, andamos muchos en las cosas de Dios, pero ni quien nos hable de nosotros. Ah, pero si comete uno un error y grave, uff, hasta en las noticias sales y te hacen ahí la fama que no tenías antes. Ciertamente. Y a lo mejor estas personas que salieron afectadas con ese mal testimonio, tenían la buena intención. Pero no dejaron ver otras personas a Dios. Seremos nosotros esos que a veces estamos con nuestro mal testimonio. Oye, ¿y para qué me voy tan lejos? Ese rato el padre les preguntaba a ustedes que si eran felices y levantaban la mano y dije yo. Dije, esa persona es feliz, pues avísale a tu cara. Porque levantó la mano y dice yo soy feliz, ¿no? En la jeta dijo, avísale a tu cara porque como que no concuerda la respuesta con la expresión. No sé si se han checado al espejo. Yo por eso me quedé así mejor calladito, me veo más y sin decirlo. Total, ¿verdad? Pero sí, somos a veces también ese ave de mal agüero. Gente que se quiere acercar a las cosas de Dios, pero nos ven a nosotros. ¿De dónde vienes? Y hasta se retuercen como chinicuil. De un retiro. Es que bueno que me dices para no oír, mira nada más como regresaste. Quita la cosa. ¿Andamos mal? Entonces imagínate. Vienes a las cosas de Dios y regresas jovial, contento. Sobres. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Claro que se tiene que hacer, dijo aquel otro que ni podía hablar. Pero para la carnita, ¿qué tal? A ver si no hay un familiar por aquí de él, ¿verdad? Me echa bronca, pero. Claro que se tiene que hacer. Oye, esas cosas. A ver, nosotros somos de los que a veces impedimos que la gente se acerque a Dios por nuestro mal carácter, nuestra impaciencia. ¿Quién no habrá de aquí que no sale de la iglesia, no sale de las actividades y en la casa quejese y quejese, reniegue y reniegue, rechine, rechine los dientes. No lo señalen ahorita, por favor. Y luego hasta por eso dicen, eres hipócrita. Ya no sales y mira, no cambias. Te hace falta. O sea, sí es verdad. Pero no se lo restreguen en la cara. Y hay veces que nosotros somos esos. La gente, andamos en las cosas de Dios y por nuestro... Miren, hay unos que venimos ya fregados, desde agencia. Nacimos chiquillos, así todos, chirigüillos, murcielaguillos, jeta torcida, con cara de sargento mal pagado. O sea, ya uno nace así, ya. Y luego todavía te toca vivir donde no hay amor. Donde no hay abrazos. Sí balazos. Chanclazos, mejor dicho, ¿no? No hay abrazos, no hay un te quiero. A muchos de nosotros nunca nos celebraron los cumpleaños. Y hoy que nos los celebran, uno... ¿Sí o no? Yo soy uno de ellos. Yo digo, no. Luego me dan pastel. Digo, no, ni me gusta. Deme una cosa que me guste. O sea, écheme unos camarones a la diabla. ¿Sí? Con una de esas amargositas. Así baja. Pero no, a veces, ni no nos gustan los cumpleaños. Nunca nos hicieron fiesta y, pues sí, uno puede crecer con esos defectos de agencia. Pero igual, pues en la medida en que uno conozca a Dios, uno tiene que irse moldeando y acomodando. Pero si seguimos con la misma postura, el mismo comportamiento, la gente que nos conoce, van a decir, ¿para qué ir a las iglesias si no cambias? Sigues de impaciente, enojona, enojón, gruñón, amargado, necio, testarudo, cabezón, mula. Y de allá no sales. Y ya tienes tus años allá y ya te hicieron presidente, director, coordinador, ya tesorero, consejo. Y tú también te haces guaje, participas y participas de muchas cosas, pero, y nosotros podemos ser causa de que, por eso, otros no se acerquen a las cosas de Dios. Saqueo tenía ese problema. Era bajito de estatura, no podía ver a Jesús porque alguien se lo impedía. Y quien se lo impedía eran personas que estaban al frente, al frente. Y ahí está el problema, que no seamos de eso. En la medida en que nosotros permitimos que otros se acerquen a ver a Dios, somos fraternos. Y en esa cosa nos ayuda a Dios, en esa situación de ser fraternos. Volvamos al texto bíblico, no cierren la Biblia porque por ahí vamos a ir todavía en los otros versículos. Versículo 4. Por eso, porque no le dejaban ver a Dios. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, a Jesús, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. El buen saqueo aplicó algo que a muchos de nosotros nos hace falta. Y nos hace falta a muchos de nosotros ser abusados. Ser abusados. Tú ya ves que una persona no te deja ver a Dios. No digas, ya no me acerco, hay que buscarle. Hay por ahí mucha gente a veces que nos puede ser la piedrita de tropiezo. Te dieron un mal testimonio. Está bien, o sea, es válido. En el sentido que no es que sea válido dar el mal testimonio. No, no, no. O sea, es natural. Imagínate que los mismos apóstoles digan, ya no voy a seguir a Jesús. ¿Por qué? Me encontré con uno que se está robando el dinero. Un Judas Iscariote. No, ya es. Es como a veces ese comentario de que dejan de ir con Dios porque encontraron un mal testimonio. Le digo, no hombre. Es como el ejemplo ese que se pone, ¿no? Dejas ir al gimnasio porque encuentras puro gordito en el gimnasio. Oh, no voy a ir al gimnasio. Oh, ya está puro de doble rodada. Y unos a veces hasta de cuatro. Pues es que ahí es donde van a ir moldeando poco a poco. O sea, uno tiene que ir a trabajar también en las cosas de Dios. En las cosas de Dios andamos los que queremos irnos modificando. Y algunos nos ha acomodado un poquito. Nos hace falta todavía mucho. Mucho. Hace unos meses falleció un tío. Hoy me invitan ahí a celebrar la misa. Y pues bueno, es el tío y yo también ya me acerco y todo. Y ahí estaba la prima. Una de las primas de tantas que tengo ahí. Se me quedaba así mirando. Mamá levantaba así la ceja. Dice, si has cambiado. Le dije, ¿por qué tú? Es que eras bien méndigo cuando estabas en la escuela. Le dije, nomás porque no vives conmigo. Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Y yo sé, pues se me dio pena. Le dije, prima, ¿a poco sí? Y dice, uy, eras bien méndigo. ¿Quieres que te diga lo que me hacía? Dije, no. Ahí, ya, entiérralo porque si no, no sanas. Entiérralo, ya. Pero pues sí, ciertamente, pues yo traía mis cosas. Mula. Un día le quemé la cocina a mi tía. Yo dije, ¿qué se sentirá? Que la cocina arda así. Y yo acababa de ver una película del santo contra las momias. Y dije, ahorita, mero, oye, agarré un leño del fogón. Lo saqué así. ¿Sí saben qué es fogón? Si no, busquen el gogle porque ustedes se ven medios popis. Se ven medios fifís, ¿eh? Entonces, pues, que prendo ahí a la cosa. Y yo, un montón de cosas. Yo no sabía que me llamaba Modesto hasta cuando iba a la escuela. Siempre me decían, zafado. ¿Estás zafado, muchacho? Yo, ay, pues, hacía travesuras yo de aquí, de allá. Pero ya, ya no quemo cocinas. Quemo otras cosas, ¿verdad? Dios nos va transformando. Y podemos ayudar a otros. Saqueo buscó la manera de ver a Jesús. Hubo gente que se lo impidió por la estatura y todo lo que tú quieras. Pero Saqueo buscó. Búscale. Si alguien te dio un mal testimonio. Si alguien hizo una cosa por la cual te desanimaste. Búscale. No todas las personas son como la que te desanimó. Hay otras peores. Por eso prepárate. Y búscale por aquí, por allá. Dios nos va hablando y nos va encontrando de diferente manera. Dios tiene sus formas. Saqueo buscó, encontró un árbol. Ahí se sube, dice el versículo 5. Cuando Jesús pasaba por ahí, ya se había subido. Saqueo al árbol. Cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo. Saqueo, baja enseguida. Porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Dios es el eterno presente. Dios quiere quedarse hoy. En el eterno presente de Dios es para siempre. Dios quiere quedarse con nosotros. Hoy hemos venido aquí. Nos hemos reunido. Y Dios está pasando sacramentalmente en la confesión, en la Eucaristía. En su palabra bendita. Y hoy el Señor quiere quedarse. Por eso la invitación también a que ahí en su Biblia subraye el versículo. Apunte algo. Porque esas son las formas a veces con las cuales nosotros quedamos enrolados con Dios. Hoy el Señor quiere quedarse en nuestros corazones. El Señor quiere quedarse ahí con saqueo. Saqueo obediente. Versículo 6. Saqueo bajó a prisa. Para que Dios trabaje en nosotros, debemos de ser obedientes y prontos. No tenemos que dejar para mañana, para después. Hay luego. Las cosas de Dios hay que hacerlas pronto. A prisa. La Virgen María también dice que se fue de prisa. Ahí en Karen, donde se dice, vivía su prima Isabel. Se fue de prisa. Los que andan en el pecado. Pero también el Señor le dijo a Judas Iscariote. Como que la pensaba con el pecado. Y le dijo el Señor, lo que has de hacer, hazlo ya. Pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues, hay que hacer las cosas. Ya. Te tienes que entregar a Dios, entrégate ya. Pero hay que ser obedientes. Yo, miren, disculpen que venga con la queja. Pero es algo que traigo atorado ahí en el fondo. Y que no, a veces es necesario sacarlo como una especie de catarsis. Porque también uno se libera. Traigo una queja con unos cuantos. Que a veces van a verme allí donde estoy yo. Y que quieren platicar. Miren, yo tengo muchas actividades. Y para unas dos, tres personas que medio me conocen. Saben que no estoy mintiendo. Traigo actividades de aquí y allá. Y ya no les platico a qué horas me levanto y a qué horas me acuesto. Van a decir que soy bien presumido. Pero mi nombre es Modesto. La cuestión es que tengo muchas actividades. Bendito sea Dios. Y luego yo todavía me echo otras encima. Cuando me dicen, oye, ¿quieres ir a predicar allá? Vámonos pues, hombre. Pues, total, vamos a hacer la multiplicación del tiempo. Y que nos alcance y vamos. Pero hay gente que quiere platicar porque trae broncas. Broncas grandes, ¿no? Ocupan a veces dos, tres horas, cuatro horas. Y ahí están las personas platicando. Regularmente matrimonios. A veces son personas independientes, sí. Como problemas solitarios. Pero muchas personas que traen broncas. Y yo les sugiero, si usted quiere salir de esa bronca. Acérquese a Dios. Y yo le ofrezco las herramientas. Usted ya vino aquí, allá en el lugar donde estoy. Es una casa de retiros. Véngase a los retiros. Mire, busque una capilla. Haga oración al Santísimo. Tanto tiempo. Es más, reza el rosario. Y yo les digo, si ustedes hacen eso. Les aseguro que van a salir del atolladero. Háganlo. Y de repente, una vez, llegó una señora. Hombre, era María Magdalena le venía. No, no, niñas. Esta señora venía así. Escurría así de lágrimas. Moco y todo. Se lo comía. Así se lo hacen. Así le hacen cuando traen papel higiénico. Entonces, ahí estaba la señora. Traen unas ojerísimas. No, hombre. Los mapaches le venían flojos. También los mapaches. Tremendas ojeras. Y estaba la señora. Y me platicó todas sus broncas. Todo tipo. Le dije, muy bien, señora. Si sigue así usted. En un poco de tiempo. Chiras pelas. Se la va a cargar el payaso. Va a bailar las calmadas. Va a colgar los tenis. Va a chupar faros, hombre. Ya, para que entienda. Ya. Si sigue así. Mire. Haga un alto en su vida. Vaya a esta casa. Ahí donde estaba yo de retiro. Vaya. Y mire. Es un fin de semana. Las broncas no se le van a acabar. Se le van a seguir acumulando. Y usted está tan desgastada. Tan desgastada. Que al rato va a terminar. Porque todo lo que se va desgastando. Se va acabando. Y usted se va a acabar más pronto. De lo que menos piensa. Le doy la fecha. Y lo todo. Mire. El próximo retiro. Es a tal hora. Me daba su número de teléfono. Y todo. Yo andaba en otra actividad. Le mando mensaje. El día acordado. Le digo. ¿Qué pasó doña? ¿Cómo andamos? Ya está en la casa de retiros. Uf. Padre. Perdóneme. Es que me salió esto. Me salió lo otro. Me salió aquello. Me salió aquello. Dije. Al rato le va a salir Juan Diego. Va a ver. Le dije. ¿En qué quedamos? O sea. Usted ya anda bien mal. ¿Quiere salir o no quiere salir? No. Que sí. Que deme chance. Que para la próxima. Ándele pues. Y a la siguiente semana. Y otra vez. Mando mensaje. ¿Qué pasó doña? ¿Cómo andamos? Uy. Padre. Me salió otra cosa. Le dije. Al rato se le va a salir. Pero va a ver otra cosa. No fue. Tercer fin de semana. Yo le marco. Le mando mensaje. Ya. El cuarto fin de semana. Le dije. Ay. No. Ya. ¿Quieren seguir por ahí? No son prontos. Para obedecer las cosas de Dios. Y no son obedientes a Dios. Y luego está la queja. Es que Dios no me escucha. No. Si te escucha. Y te manda decir. ¿Qué tienes que hacer? Pero a fuerzas han de ser lo que tus calzones digan. Calzonudos hasta más no poder. Oye. ¿Cómo vamos a salir? Pues. Hacia adelante. Dios te habla por medio de un retiro. Dios te habla por medio de la Sagrada Escritura. Dios te habla por medio de la oración. Dios te habla en la misa. Y no le haces caso. Pues. ¿Cómo? Pues. ¿Quieres salir ahí? Para poder salir del atolladero. Hay que ser obedientes a Dios. Hoy Dios puede hablar. No puede hablar. Va a hablar Dios hoy. Pero depende de ti si eres obediente. Si haces caso. Y si eres pronto para realizar aquello. Que se te indica que hagas para sacarte. Si no te vas a quedar ahí en el barranco. Y ya después no va a haber quien te saque. Ni contractores. Nada. Pero nosotros. Somos los lentos. Los lentos para las cosas de Dios. Ah. Pero los rápidos para las cosas del maligno. Hombre. Ahí. ¿Cuánto va a cobrar el retiro? Uy. Van a cobrar 20. Uy. Bien caro. Van a venir los buquis. ¿Cuánto van a cobrar? ¿Cuánto cobraron? 1.200. Mira. Ya están los que fueron. ¿Y si fueron o qué? No alcanzó. 1.200. Y ahí están. Ahí están. Pero para eso. Las cosas del mal. Las cosas que a veces. No son realmente sustanciales. Para eso no nos dan. Temor es sacrificarnos. Pero para las cosas de Dios. Somos lentos. Muy lentos. Y no avanzamos. Vamos a ver ahí. Versículo 7. Bueno. Saqueo bajó a prisa. Bajó. Sí. Versículo 6. Saqueo bajó a prisa. Y con gusto. Con. Gusto. No. Tú si quieres. Total. Estás en misa. Te está viendo Dios. Aflójate. Pero no. Con gusto. Cuando las cosas las hacemos con gusto. Las de Dios también. El tiempo mira. Uno va con gusto. Hace las cosas de Dios. No sé. Una hora santa. Hay veces que a veces. El tiempo en silencio. Si es que se hace la hora santa. Sí. Puede ser eterno. ¿Cuántas veces no están midiendo el. Ah. Por cierto. El teléfono. ¿Cuántas veces no estamos mirando lo que es el reloj? El tiempo de las cosas de Dios. Ah. Pero no fueron las otras cosas. Pero. No las hacemos a gusto. Por eso nos cala el tiempo. Nos calan las formas. Saqueo lo recibió con gusto. A Jesús. En su casa. Dice ahí entonces. Versículo 7. Al ver esto. Todos comenzaron a criticar a Jesús. Diciendo. Que había ido a quedarse en la casa. De un pecador. Saqueo. Se levantó entonces. Y le dijo al Señor. Mira Señor. Voy a dar a los pobres. Voy a dar. La fraternidad. Hay fraternidad donde hay generosidad. Donde hay caridad. Voy a dar tiempo. Voy a dar un bien material. Voy a dar actitud. Voy a escucharte. ¿Qué dirías tú? Por ejemplo. Si te vas a confesar. Y el padre. Está así. Volteando por un lado. Por otro. Y luego hay veces que uno se puede esconder. En los confesionarios. Y está mirando el padrecito. El Facebook. Va a decir. Ay que méndigo. Sí. Y si valdrá la confesión. Así. Sí vale o no vale. Como dicen. Ustedes quién saben. Como saben. Ahora resulta que no. Pero sí. Hay que también ser generosos. En el saber dar las cosas. Y ahí entonces. Se refleja la fraternidad. Si hay generosidad. Hay fraternidad. Mira Señor. Voy a dar a los pobres. La mitad de todo lo que tengo. Este hombre. Empezó a ser generoso. Y a ser fraterno. A partir de su encuentro con Dios. El encuentro que tengamos con Dios. Todos los días. Nos puede hacer fraternos. Y así. Comenzó este saqueo. A dar. Si le he robado. Algo. A alguien. Le devolveré. Cuatro veces más. Si le he robado. O sea. Que me lo comprueben. Porque también no quiero que vengan con. Mentiras. Si le he robado. Algo a alguien. Se lo voy a devolver. Y. Con intereses. Para que no digan. Versículo nueve. Jesús le dijo. Hoy ha llegado. La salvación. A esta casa. Cuando dejamos entrar a Dios con gusto. También llega la salvación a nuestras vidas. Porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el hijo del hombre ha venido a buscar. Y salvar. Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y muchas veces tú y yo andamos por esos caminos de perdición. Y el Señor nos encuentra. Nos levanta. Nos abraza. Nos sana. Nos cura. Y nos quiere también revitalizar. Para que podamos ayudar también a otros. Esa es fraternidad. ¿Qué decimos de los amigos? Los amigos son los que se ayudan. Hay veces que se les dice amigos. Aquellos que te llevan por el camino del vicio. Que también te llevan por el camino del pecado. Esos no son amigos. Esos son solamente aliados del maligno. Que te confunden. Porque como el diablo es el maestro del engaño. Así también lo que son sus aliados. Muchas veces nos confunden a nosotros. Y nos hacen pensar que son nuestros amigos. Ya te invitaron una bebida. Que te intoxica la sangre. Y que te lleva al vicio. O te dieron una fumadita de un cigarro ahí. Que por ahí medio chistoso. Que ya andan legalizando por aquí. Y andan le echate un hombre. Es más es para que te relajes de ahí tranquilo. O échale acá una aspirada a este polvito. Mira porque como que este polvo aquí se ve mal. Y esos no son tus amigos. Ni son tus amigos los que te dan cosas. Con las que te intoxica el alma. Esos son los enemigos. Un amigo es el que vela por tu alma. Ahí es donde nos hacemos hermanos. Hermanos. Si tú encuentras a alguien que te invitó aquí al retiro. Que te invita a la misa. Que te invita a escuchar cosas buenas. Esos son hermanos. Esos son amigos de Dios. Ustedes son mis discípulos. Si hacen lo que yo les digo. Son mis amigos. Si hacen lo que yo les digo. Ustedes son verdaderamente discípulos míos. En la medida en que me sigan. Carguen con su cruz de cada día. Y se nieguen a sí mismos. El sacrificio. En la Eucaristía nosotros podemos encontrar fraternidad. Si vivimos la Santa Misa. Para poder vivir la Santa Misa. Pues tenemos que trabajarle. Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Viene de la palabra griega. Y el Señor dio gracias. Y a partir de ahí nosotros le llamamos Eucaristía. Le voy a dar gracias a Dios. Porque puedo estar con Él. Puedo estar con mi familia. Dar gracias. Una persona que es agradecida. Es una persona que también es fraterna. Es una persona que tiene a Dios en su corazón. Agradece por lo que le hicieron. Hay veces que se nos olvida dar gracias. Nos atienden en la casa. Nos sirven en la casa y nos damos gracias. Cuántas señoras no a veces se quejan. Porque de sus viejos. De sus esposos. Al principio sí. De recién casaditos. Gracias mi vida. Buenos días amor. Buenos días. Buenas noches mi vida. Ay aquí tienes la comida que te gusta tanto. Ay gracias. El primer año. Y a los 10, 11, 12. Traga perro. Y eso sí te hablan. Y eso sí. Qué gracias. Ni qué nada. No. Te lavan. Te planchan. Te cocinan. Te todo. Y ni gracias. Nada. Y también te voy a decir. Él no da gracias. Y ella tampoco. Ya le compraron esto. Ya le compraron otro. Y no es que la esposa diga. Gracias. Chulo esposo. Hermoso. Vecioso. Bellio. Sacrosanto. Virginal. Sumiso. Y abnegado. No. No. Ya. O sea. Y eso también estima mucho en nosotros. En la medida en que estamos más vacíos de Dios. Nos hacemos más insensibles. Menos agradecidos. Menos caritativos. Menos sacrificados. Para poder ser fraterno necesitamos estas virtudes. Donde nos vamos a llenar de Dios es en la Eucaristía. No tenemos que realizar solamente una cuestión de culto. Yo no sé verdad. Porque también uno puede dedicarse a hablar de estos temas de la Eucaristía. Pensando que ustedes ya tienen un proceso o están en un camino de conocimiento con las cosas de Dios. Y puede ser que no. Y algunos puede ser que sí. Pero a veces nosotros estamos más acostumbrados a la tradición, a la forma y a la costumbre. Porque nos han enseñado. Y es verdad. Pero nos han enseñado quizá de forma desordenada o desviada. Si nos dicen que es pecado no ir a misa. Y si es verdad, es pecado no ir a misa el domingo. Que hay poca gente que se confiesa de eso. Pero si yo no voy a misa el domingo pudiendo ir, entonces cometo pecado. Si me van a operar, si voy a salir, si tengo que trabajar por otras cuestiones. Bueno, ahí tú quieres. Pero las situaciones, ¿verdad? Pero en el caso, muchas veces se nos da a entender la misa como un mero culto de cumplimiento. De obligación. ¿Y quién no hay que hasta llega y pregunta? Padre, padre. ¿Es válida la misa si llego después del evangelio? ¿Me vale la misa? Y yo que le digo, te vale. ¿Te vale gorro? ¿Te vale gorro? O sea, tú no llegas, pero no fuera el concierto, fuera el baile de... Bueno, ya no son bailes, puros conciertos. Ya no fuera el partido del equipo de la decepción mexicana. Llegas hasta dos horas para ver si ves al futbolista que tanto persigues. Que hasta tus calzones son de la foto de ese futbolista. Ay, si llegas dos, tres horas. Ah, pero fuera misa. No, fuera misa porque... Aquí nomás porque no tocan las campanas. Pero allá hay gente en México que le toca la campana y como que dicen, primera llamada, primera llamada. La tercera llamada. Salga corriendo de su casa a ver si todavía alcanza la bendición. Hay gente que ve la misa como un cumplimiento, como una obligación. Y oiga, no. Tiene que ir más allá. En la Eucaristía nos encontramos con Dios. Dios nos interpela y nos habla en la primera parte de la Eucaristía. En su palabra, en la humilía. Esperando que el Padre hable de las cosas de Dios. Porque luego hay veces que andan hablando de otras cosas que... Nada que ver. Me tapo un ojo y me tapo otro y nada que ver. O sea, son cosas... Y a lo mejor hasta por eso hay la queja. No, a mí no me gusta ir por la misa porque el Padre ya habló pura política. Y habló de no sé qué. Y que era esto, el otro. Bueno, esperando que el Padre hable de Dios. Dios sale a tu encuentro. Quiere ablandar tu corazón. Y ahí tenemos ese encuentro con Él. En la misa entonces también es tener un encuentro con Él. Llenarnos de Él. Nos llenamos con la palabra. Nos llenamos con la Santa Eucaristía. La recibimos. Y es llenarnos de Dios. Dios es amor. Dios es bondad. Dios es caridad. Dios es misericordia. Dios es paciencia. Dios me tiene paciencia a mí. Le tiene paciencia a todos. Y si yo me lleno de Dios, tendría que transpirarlo. Compartirlo. Dios es alegría. No es amargura. No es tristeza. Mucha gente acude a los psicólogos. A los psiquiatras. Y está bien. Los psicólogos les van a decir sobre cierto tipo de desórdenes que tienen que corregir. El problema es que ustedes van con los psicólogos y los psicólogos vienen conmigo. Pero vienen conmigo no por la persona, sino vienen para que yo, en nombre de Dios, les escuche y les dé la absolución y el perdón de sus pecados. Y en ocasiones hasta una orientación, tengo varios psicólogos atendiendo y me dicen, padre, discúlpeme, yo sé que soy muy bueno para dar consejo. Le digo, habría que ver. Dice, pero mire, padre, pues es que yo sé que no aplico lo que digo. Digo, hasta que se están dando cuenta. Psiquiatras. Van al confesionario, psiquiatras. Para tener un encuentro con Dios, porque ni ellos mismos con su conocimiento, con sus teorías, con su conceptualidad, con sus estructuras, se arreglan su vida. Y ustedes le están pagando a los psicólogos y ellos no me dan ni para un refresco. Bueno, por ahí uno sí. Tenga para que se eche algo. Digo, un codo. Dios viene a nuestro encuentro, nos quiere llenar. Y en la medida que estamos llenos de Dios, somos fraternos. Si estamos llenos de Dios, tenemos alegría. No sé ustedes cómo me vean, pero no me digan. Pero trato de transmitir algo. Yo acá me deshago. Aunque no les quito a algunos la cara de huarache aplastada que traen. Pero trato yo de decirle, Dios, Dios es alegría. O sea, llénate de Dios para que se te quite esa cara. Depresión, ansiedad, estrés. Muchas cosas nos están atormentando y nos están acabando en la vida. Personas que se han sumergido en la depresión y han prácticamente terminado con su vida porque no se atienden para nada. Personas en la ansiedad, en el estrés. Es un colapso en el corazón de tanta taquicardia y tan fácil que hubiera sido solucionar eso y sin gastar tanto dinero, nomás para el congreso. Ver irte a la iglesia donde está la hora santa. Conocí a un joven. Bueno, ni tan joven. Ya tenía más de 30. Ya estaba medio cascabeleado. El joven tres veces había tentado contra su vida sin intentarlo. La tercera vez, cuando ya hizo lo que quería hacer y no pudo lograrlo, este cuate, todo desesperado, ansiado, drogado, agarró su carro, dijo, aquí mero. Y aceleró. En la madrugada pasa por una iglesia. Está prendida las luces de la iglesia. Dice, ¿y qué hay? Esta hora de la madrugada se detiene. Entra corriendo. ¿Quiénes estaban ahí? Unas señoras ahí. Estaban las señoras ahí. Yo pecadora, yo pecadora, yo pecadora. Y llegan las señoras y dicen, ¿quién me puede ayudar? Vengo desesperado el fulano. Y las señoras dijeron, arréglatelas con el que está dentro. Se mete, estaba el Santísimo expuesto. Llegó, se puso de rodillas. Sacó todas las lágrimas que traía. El muchacho ahí anda, caminando, sano, sobrio, tranquilo. Hasta que tuvo su encuentro con Dios. Y eso lo hace él. Dejó entrar en su vida. Y cambió. Hace poquito, hace unos meses, me tocó ir a ese lugar. Nuevamente me invitaron de retiro ahí. Y yo andaba, dije, ay, falta ya este desgraciado. Ya se me halla otra vez descarrilado. Lo andaba buscando, lo andaba buscando. Y que lo encuentro. Y al final, dije, ay, méndigo, me ha visto un sustazo. Dice, no, aquí andamos. Primeramente, Dios, en unos cuantos meses, voy a ir otra vez por allá. Para echarle sus vueltecitas. Le mando mensajes. ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien, no, Padre? Ahí, con Dios, adelante. Eso. Dios, adelante. Lo llevo a mi corazón. Dejo que Él me sane. Que me dé esa fuerza que necesito. Y así podemos ser fraternos. Me lleno de Dios, alegría, paz, amor. Aquí no nos gustaría ser fraternos y amigos. Pero de esos amigos, buena onda. Porque podemos ser bien amigos tú y yo. Pero siempre andar así, sin plática ni nada. Hola. Pues, así mero. Y luego, nada. ¿Qué hay? ¿Por aquí? Está fresco. Está fresco. Digo, hay veces que sí se necesita el silencio. Pero, pues también no hay que exagerar. Pero te encuentras a alguien que es alegre, espontáneo, claro, directo. Y dices, esos. O sea, esas amistades están bien. Paciencia, corrección, caridad. Solamente en la medida que nos llenamos de Dios y en la Eucaristía tenemos esa oportunidad de llenarnos. Somos lo que comemos. Chéquense su cuerpo de Coca-Cola que tiene. Hablando de donas. Donas. ¿Para qué se cruza? Ya sabe cómo soy. Si saben que el niño es risueño, ¿para qué le hacen cosquillas? Ya mero, ¿verdad? Ya mero, ¿verdad? Ella, mire, miren cómo es ella también y se va a ver ahorita. Está bien. Entonces, ¿en qué decíamos? Que somos lo que comemos. ¿Quieren tener este cuerpo? No coman. Ay, a los 49 años está difícil. Hasta el puro aroma nos engorda. Ay, fue la canción. Yo de repente traigo aquí, ya traigo aquí con un salvavidas. Digo, órale. Somos lo que comemos. Hace unos años, igual me toca hacer unos exámenes de sangre. Me dice la doctora, oiga, tiene que bajarle a las grasas. Alto en triglicéridos. Yo dije, pues, ¿dónde? Dice, adentro de las venas. Dije, ay, no, pues, están muy bien escondidas. Está todo apelmazado. Ácido úrico. Y yo dije, ¿y ni carne cómo? O sea, porque el ácido úrico es que por comer carne roja y todo eso, tuve que someterme a billetas. Por eso no se me dio descalabra, o no crean que es por gusto. Porque por dentro traigo ahí, no sé qué tantos desórdenes y cosas así por el estilo. Pero somos lo que comemos. Hablando espiritualmente también. Somos de lo que nos llenamos. Si se llena uno de Dios, ¿cómo tendría que ser tu jeta? Así no. Óyeme. ¿De qué estás lleno? De Dios, no. Dios no es así. Dios es bueno. Dios es amable. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios es generoso. Dios es todo. Somos de lo que nos alimentamos. Yo voy a la Eucaristía. Voy a ir a la Eucaristía y me voy a disponer. Voy a llegar con tiempo. Me voy a disponer. Voy a hacer una oración. Voy a confesarme. Porque en el confesarme voy a sacar todo aquello malo que me está perjudicando. Y porque me perjudica, no me deja aprovechar bien lo que como. ¿Cuántas de las veces no hasta podrían darnos a nosotros un alimento físico? Pero tenemos una infección, una bacteria, una cosa ahí que no nos deja. Imagínate que traes unas bacterias ahí o una infección estomacal cuata. ¿No saben cuál es la infección cuata? No. Por atrás y por adelante. Diarrea cuata. Imagínate. Bien fregado. ¿Qué andas? Así me pasó una ocasión. ¿Tienen tiempo? Una media hora. No es cierto. Ahí voy, ahí voy. Resulta que allí en la Ciudad de México andaba yo con poco dinero para variar. Y se había hecho tarde. Y encuentro cinco tacos por diez pesos. Dije, de aquí soy. Echame cinco. Hombre, el señor agarró una de esas fibras de aluminio. Le echó poquita agua al comal y le talló. Y encima puso las tortillas. Yo cuando miré eso dije, ajijo. Ya entiendo por qué son tan baratos. Me eché los taquitos. Todo normal, todo tranquilo. Llegué a la casa y que empieza. Hombre. En aquel año acaba de pasar lo del cohete Challenger. Yo por poquito lo alcanzo. Agarrado de la taza. Ahí te voy, Challenger. Y como ahí estaba también el lavamanos. Tres días con una infección de esas. Ay, juez. Pues me llevaban que gelatina, que cosas así, que caldito de pollo. Así como me lo comía. Dije, ¿por qué no más cuando uno se enferma le dan comida buena? Echémela cuando estoy sin nada de esto. Así como porque estaba mal por dentro. Y así nos pasa con Dios. Y así nos pasa con Dios. Estamos mal. En viéndote. Raincito. Sinato. Ajá. Segundo. Y como estás lleno de todo lo malo no te aprovecha porque no lo sacas y ahí nos va perjudicando, lastimando y afectando. La Eucaristía, fraternidad realizada en la medida que nosotros dejamos entrar a Dios a nuestras vidas, Él nos limpia, nos sana, nos purifica y nos fortalece. Que el Señor nos ayude realmente para ser fraternos y cercanos a Dios y que con ello podamos ayudar a los demás. Pónganse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleven su mano derecha al corazón. Dios Todopoderoso, te pedimos por estos hijos tuyos para que tú entres a sus corazones. Entra a sus vidas. Límpialos, purifícalos, sánalos. Siembra la buena semilla en su corazón. Para que de hoy en adelante tengan siempre frutos de vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Tomen asiento, nada más les doy un pequeño aviso de media hora. Algunos ya me encontraron, ya me ubicaron. Yo trabajo allá en México, en una casa de retiros, pero también trabajo en las redes sociales. Ustedes, ustedes me pueden buscar ahí en mis redes sociales por mi nombre, Modesto Lule. Y en redes sociales, yo les mando todos los días, todos los días, les mando el Evangelio explicado. Si lo quiere usted recibir, solamente si lo quiere recibir, apunte mi número de WhatsApp. No le voy a contestar, pero apúntelo. Y ya usted me manda un mensaje por escrito y me dice, mándeme el Evangelio y yo les mando un link, una dirección, para que ustedes nada más se unan a un grupo privado. No hay quien vea su número, no hay quien vea su número y se une a ese grupo donde damos el Evangelio todos los días, el Evangelio explicado. El número es de México, 56, 30, 80, 4, 5, 6, 3. Espérenme, déjenme ver si es ese, porque como yo no me marco. Sí, ese es ese, 56, 30, 80, 4, 5, 6, 3. Nomás no me marquen ahorita. 56, 30, 80, 4, 5, 6, 3. Y ahí les pongo el Evangelio explicado. Y otra cosa, yo también trabajo en la radio. A mí Dios me alcanzó por medio de un programa de radio. Y yo ahora trabajo en la radio queriendo alcanzar a más personas para Dios. Entonces, ahí estoy. Trabajo en algunas estaciones de radio y algunos de ustedes. Pero yo tengo una, yo soy el que coordino una radio por internet. La radio se llama CEPA. CEPA la bola. Radio CEPA. Así es que es de servidores de la palabra. Radio CEPA. Descargan la aplicación y la buscan en el Google. Y ahí estamos 24 horas al día ya. Y ya nada más último. Los programas que yo hago de radio se quedan grabados en YouTube. En el canal de YouTube. Búsquenlo. Modesto Radio. Modesto Radio. En el canal de YouTube. Y ahí van a encontrar más de 2,000 programas de radio de todo tipo. Para matrimonios, catequistas, para formación de hijos, para viejos infieles, para viejas mulas. Son más de 2,000 programas. Y doy una charla, doy una charla por Zoom para los matrimonios todos los jueves. Bueno, cuando se puede, a las 9 de la noche, hora de México. Algunos se han de conectar. Me mandan un mensajito ahí ya para no robar tanto tiempo porque si ya me adelanté. Y ahí estamos. Vamos.